Que los planche Que los planche Si hay cosas que echan algo como regadera para bañar Para el lado Hay otra cancha Hay otra cancha No me digas que es el tronco de tronco Que de caja tras que Oh pues Jalale, rompalo No te salen Atinga 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 A going Atinga Atinga Atinga